En un lugar de mi tierra Encontré a una reina Era toda una belleza Yo le entregué mi alma entera En un lugar tan bello Me perdí en el silencio Y ahora solo de recuerdos De ella tengo un bolso lleno ¿Dónde estás, sin vida? ¿Dónde está, más cariño? Te extraño cada día que pasa Te siento dentro de mi alma ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, cariño? Eres lo mejor que me ha pasado Quiero estar siempre a tu lado Freddy Flores Le pregunto al viento Si ella siente lo que siento Desde el día en que se ha marchado La felicidad no encuentro La vista no se ha vengan La tristeza aquí la siento Mas el viento no contesta Y a preguntarle yo vuelvo ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, cariño? Te extraño cada día que pasa Te siento dentro de mi alma ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, cariño? Eres lo mejor que me ha pasado Quiero estar siempre a tu lado ¿Dónde estás, cariño?